El dólar se resta el lunes con una caída de 20 pesos con 6 centavos y se cotizó en promedio en 4.673 pesos con 93 centavos. La tasa representativa del mercado estará para mañana martes en 4.693 pesos con 99 centavos. El euro por su parte se cotizó en 5.075 pesos con 83 centavos. El petróleo referencia Beren cerró en 84 dólares con 10 centavos el barril y el café se vendió en un dólar con 51 centavos la libra.